En la Diputación de Almería siempre van a encontrar un apoyo en la promoción de nuestra gastronomía provincial y local, en la promoción de nuestros productos agroalimentarios, que son lo mejor que tiene nuestra tierra, lo mejor que tiene la provincia de Almería. Son unas jornadas que empiezan dentro de muy poquito, empiezan el martes que viene, el día previo al Día de Andalucía, el 27 de febrero, que van a terminar el 3 de marzo, es decir, que vamos a tener aproximadamente unos 5 días para disfrutar, para aprovechar, para vivir los présules, los tirabeques. Y estas actividades, como decían, nos ayudan a conocer esos municipios de interior en épocas que son más complicadas, quizás a nivel turístico también mover a la gente, pero por eso en Almería debemos ser muy conscientes de que el principal turista que pueden tener estos municipios somos nosotros mismos, y creo que ahí todos tenemos un poquito que ayudar y ser capaces de poner ese grano de arena que aporte mucho a nuestro interior. Va a comenzar el 27 de febrero con una promoción de este producto, como decimos, para que llegue a todos en el mercado central de aquí de Almería, así que a partir de las 12 o así estaremos también visitando los puestos y ofreciendo a los clientes, a los que pasen por el mercado, que conozcan estos productos, coincidiendo también con el Día de Andalucía, pues vamos a celebrar, después de los actos institucionales, una convivencia de todos con unas patatas fritas con huevos y guisantes, junto con actuaciones musicales y concursos para pasar el Día de Andalucía. El jueves 29 nos vamos a dedicar un poco a una jornada más técnica, una jornada con los productores, los comercializadores, los técnicos, los ingenieros técnicos, y un poco conocer cómo profundizar en todos los aspectos, desde su comercialización, desde su cultivo hasta su comercialización y luego pues su degustación. Estoy súper agradecido a esta invitación porque espero poder aportar mi granito de arena, pero seguro que me voy a venir enriquecido. Y decir que estos productos, pues están ahora muy de moda en la alta cocina, sobre todo los presores, están a un nivel de precio bestial, y esto que tenemos aquí cerca, pues me gustaría que se expandiese, y que nosotros los cocineros de Almería y provincia pudiésemos trabajar con ellos, y bueno, pues esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y bueno, pues esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos.